Yo Zeta By Llegale Zeta, Zeta, by, by Zeta, Zeta, by, by Zeta, Zeta, by, by Zeta, Zeta, Zeta Zeta, 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 Zeta Yo Zeta By Matando la liga Un pie pa'lante y un pie pa'rriba Que la que así no me debe, ay, que la que así no me debe, ay, 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 ay Súbete, que nos vamos Perfecto el final, los chicos, los Z-Pays, se parece otro pinche No, puta, los Z-Bas Uy, quédate así, no me debe, ay, ay